¿Qué vas, mija? ¿Cómo andamos? Güey, ni las ganas de meterme perico se comparan con las ganas que tengo, pero de meterme en tu vida, bebé. ¡Vamos, cabrón! Las ganas que tendrás, este, para meterte a misa, pinche doradito. Güey, no mames, o sea, te estoy diciendo un piropo chido y tú me sales con esa mamada. ¿Qué más quieres que te diga? Pues no sé, güey, como que, ¡ay, qué bonito!